Mago, ponme la música Y me gusta esa vaina Y la gente se agotó a ver La pierna por aquí, la pierna por allá Poniendo la cintura y salsa 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 Déjame, sigo soltero y vacilando, con los amigos aquí tomando, quiero una noche guay, ay, ay, con cerveza guay, ay, ay. Sigo soltero y vacilando, con los amigos aquí tomando, quiero una noche guay, ay, ay, con cerveza guay, ay, ay, ay. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.